qué pasa mi hermano se me gusta y estamos aquí con un nuevo vídeo ración hacía muchísimo muchísimo que no lo traía al canal ya sabéis si queréis más vídeos raciones puede apoyar este vídeo con la idea sin traemos más vídeos raciones al canal esta vez vamos a hacer un varia y yo como les decimos aquí un mezclado un mezcladillo yo dame un mezclado pues eso por mezcladillo un rebujillo esta vez como habéis visto en el título son las mejores parodias que he encontrado o en vuestro mejor dicho puesto para parodia pokemon go en google y las primeras que me salen pues son las que voy a traer porque si hubiera visto las parodias pues no tiene gracia y si no tiene gracia por esto es una y si esto es una o te va a tomar por culo no a tomar por culo a tomar por culo a tomar por culo en el logo de tu culo no me enrollo más y vamos a empezar con esta primera parodia de pokemon go que es del canal de atlanticraft que lo voy a tener aquí abajo que sube normalmente minecraft y demás pero subió una parodia de animación de pokemon go así que vamos a ver qué tal bueno o un hermoso día dice que hacía o qué hermoso día dice el chico vamos a por el mundo dice además que así que va todo el mundo tío yo cuando he ido a casa porque no va todo el mundo así todo el mundo pegados y nada que no que no coge nada no me lo creo no 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 se ha tirado un peo y se ha acordado del incienso ya sabéis que el incienso vale sirve para atraer los pokemon dice nota que se calle que le de ya vale nada hostia que asco se va tirando peos tío siempre lo dicho yo sabes lo dije ya en un vídeo vale que imagínate que los peos sean incienso para pokemon go por aquí pasa exactamente igual y además va cazando pokemon va mirando ahí todavía nada pero como que nada no te salió 20 pillos 20 no sé qué hostia hostia lo ha estafado todo va a matarlo intoxicado está ahí como fiesta qué bueno tío corre 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 no quería pokemon qué bueno chaval yo quería pokemon por aquí te vas harta de pokemon toma se la han comido y bien comido a tomar por culo ha sido brutal esta primera animación ha sido muy buena ha hecho la gracia muy buena de coger vale y en vez del incienso porque sean peos y demás y brutal ha sido muy buena esta le tenemos que dar un 10 vale a esta parodia esta animación buenísima de pokemon go vamos con la siguiente la siguiente parodia va a ser de poquecaus go vale es un canal que hace muchas animaciones lo vaya a tener ya os digo aquí abajo en la descripción todas las paredes que vamos a ver y todos sus canales echarle un ojo que son buenísimos por ahora lo que estoy viendo y vamos a ver qué tal siempre son muy cortitas pero son muy muy buenas vale aquí se ve como un montón de cazadores pokemon buscando ahí como zombi todos los pokemon escondía y tío después era ahí super escondía y están buscando mira donde está mira y está enganchado el móvil sabe como un de estos de los médicos que te calles que te calles que te calles cállate lo voy a matar me ha encontrado me ha encontrado a pequeño ostia tío ostia ostia y se desnuda como siempre se toca qué bueno tío como siempre es brutal tío es que porque caos vale porque caos o caos go hace unos vídeos brutales ha sido brutal sabe como hay todo el mundo buscando por ahora es el mejor en la este le vamos a dar un 15 vale si la puntuación del 1 al 10 este le vamos a dar un 15 brutal chaval bueno el siguiente vídeo que vamos a ver vale el siguiente vamos vamos a tope vamos a tope el tercer vídeo que vamos a ver se llama un canal que es sangrin no había visto nada de él pero me han dicho que esta animación es muy muy buena además es de pokemon go transfer y me han dicho que es muy gore vale esta animación que es muy buena así que la apunté la recogí y no he visto nada así que vamos a verla pero claro pero gore y transferencia de pokemon que ya sabéis que eso que cuando le damos al profesor un pokemon nos da un caramelo así que no sé qué va a pasar bueno disculpe el profesor vale quiere transferir el suba claro porque porque no lo va a transferir vale trae trae para el suba está diciendo Vale, que te despida Vale, te está diciendo despídete de él Mira cómo se va Pubecito Pubecito, ¿no te da pena? Hostia, Dios mío Cómo suena eso Ay, Dios mío Ay, oh man ¿Qué le están haciendo al pobre Zuba? Ah, un caramelo Ay, ya se olvidó, tío, estoy contento Bueno, chavales, este ha sido brutal Ha sido córreo, pero en nuestra imaginación Me esperaba algo más sangriento, algo de Si es verdad que después ha visto sangre Pero mucho ruido, eso sí Pero todo en nuestra imaginación, ¿vale? Ha corrido todo, pero nada más que ha visto el caramelo Ah, toma por culo el Zuba Todo lo que estaba llorando y todo lo que estaba sufriendo Ah, ya me he olvidado del Zuba Toma por culo Y a tomar por culo El siguiente vídeo es de un canal que se llama The Carrow & Potato Show, ¿vale? Y es un canal en el cual unos Ya lo sabéis, una zanahoria y una potato, ¿vale? Una patata Y me encanta hablar de potato Es que no sé por qué Pero me encanta más el nombre en inglés que en español No sé si a ti también te pasa igual Bueno, que es un canal de animación De una zanahoria y una patata Y hacen vídeos cortos muy graciosos Y siempre están por lo actual, ¿no? Y entonces, claro está que iban a hacer un vídeo de Pokémon GO Espero grandes cosas de ellos Así que vamos allá ¡Pokémon GO! Vale Vale Están cazando muchos Pokémon y están corriendo todo El Pikachu Los Charmander Pobrecito, tío Mira, ahí están los dos cazando ¿Sabes? ¿No crees que estás tomando esto un poco más serio? ¿Qué? Tengo que cazar a todos, ¿no? Espera un segundo ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Holy crap! ¿Un ardilla? No, no, es una ardilla Vale Que no le hagan nada Que tiene Una mujer y tres niños, ¿sabes? Es una especie súper rara Dice Va a utilizar una habilidad especial Mira, mira, mira ¡Qué fuerte! ¡Hostia! Vale, así no se escapa ¡Oh! ¡Hostia! Pero si le ha partido la cabeza ¿Lo ha matado? ¡Hostia, la mujer! ¡Papá! ¡Papá, besito! ¡Papá, besito! Lo de Squirtle, chiquitito Eso le utiliza por utilizar una aplicación fuera, ¿sabes? Del juego Han ido a coger Se creen que la tortuga ninja es un Pokémon también Squirtle, Squirtle Brutal Ha sido brutal, ¿sabes? Eso de cazar Pokémon ha sido muy bueno Además le han pegado una paliza Y me ha encantado cuando ha dicho Tengo una mujer y tres niños Tres Squirtle chiquititos Y han aparecido ahí ¡Papá, papá, papá! Aparecía el momento del Rey León, ¿sabes? De llorando allí ¡Papá, pobrecito, papá! Igual, tío ¡Qué triste! Pero ha sido buenísimo, ¿eh? Cuando ha pegado la habilidad Y aparece la mujer ¡Squirtle! ¡Squirtle! Muy bueno, ¿eh? Esta parodia de carro Ampotato Ampotato Pues ha sido brutal Bueno, vamos a ver una parodia Del canal Marveloce Jarvis Que es un canal con 15.000 suscriptores Pero que ya tiene esta parodia Que tiene unas 40.000, 50.000 visitas Supones Parodia Pokémon GO Y sales de las primeras Así que tiene que ser buena No es una animación Eso sí he podido ver Que no es una animación Que es vídeo real Pero vamos a ver qué tal Bueno Vale, se despierta Y ya pone Pokémon GO ¿Sabes? Nada más despertarse ¿Eh? Buen día, buen día Vale, haciendo gárgara Con Pokémon GO Pero se está duchando Con un móvil ¿Pero qué me hablas, tío? Ya Él ahí Vamos, vistiéndose y todo Con Pokémon GO Entra ahí Ah, muy bien Está guay Ya va con su mochila Su móvil Todo preparado Eh, ¿dónde va? Me voy ¿Qué te deja? ¿Pero por qué? Vale, que no te puedes No te puedes aguantar tanto Con Pokémon, ¿sabes? Que no le echan pues tensión Todo el día Pokémon Pokémon, Pokémon, Pokémon Dice Entra Pokémon GO O IGO Especialmente Vale, que elija Entre Pokémon o ella No Me hagas elegir Parece que ya te has elegido Que no lo haga elegir Porque Porque se puede quedar Y si Hijo de puta Pero ¿Cómo va a elegir Entre Pokémon y tu novia Y va a elegir Pokémon? Está triste Está tristísimo, tío Lo está pasando mal Pero sigue viendo el móvil El cabrón Eh, ha llamado Ya está de vuelta, nena Hostia Hostia, que bueno Dice que hay un Pikachu Déjame entregar que hay un Pikachu Y le dice él ¿Dónde? 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 Fuera de aquí, fuera Vamos La novia lo ha dejado por Pokémon Y él ahí dándole caña Se ha ido a un cementerio Mira, esto es Fui a cazar Pokémon A un cementerio ¿Vale? Y pasó esto Pero ¿Dónde vas, Zumbao? ¿Qué está buscando? ¿Pero por qué le habla a Pikachu? Ah, que no encuentren al punto Eh, pero ¿Qué haces con los cacos? Que tiene un virus de Pokémon Y le quedan 40 segundos de vida ¿Pero qué hace con los cacos metidos del móvil aquí? Vale, que le diga a los Pokémon que lo quiere Que coja su Pokémon GO Y le diga a todos los Pokémon que lo quiere muchísimo, ¿sabes? Que nadie más le hubiera Para enterrarlos fue mi real test Pero para entrenarlos Es mi coste ¿Qué haces, tío? Y para entrenarlos bien Ok Le esta dando a ti todo, todo, todo el poder Pero que co-te tío con lo que has cometido Pero si esta diciendo no porque dice si en la traducion No me sandwiches No tengo culpa Te voy a hacer una guía para leer mi contesta Oh, ok, lo tengo Lo tengo NOOOOO Pues bueno, chicos, esto ha sido todo Esto ha sido todos los videos La verdad es que han sido muy buenas parodias No he encontrado esta última ha sido más flojita Pero ha ganado cuando en otra tenía ahí Los auriculares metidos en la nariz Que no entiendo para qué Vale, simulando que era como el aparato de respirar este que te ponen aquí no en los siglos que te ponen en los hospitales pero es muy cutre tío muy cutre bueno si os ha gustado estas parodias de pokemon go ya sabéis darle muchísimo al like si queréis otros vídeos así otros vídeos reacciones y nos vemos en siguientes vídeos un beso enorme y un abrazo hasta luego yo 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 y